Aprendiendo a ser guitarrista Hey, hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más Hoy vamos a hacer otro acompañamiento por bulerías Serán unas bulerías de Jerez Y como siempre, puedes comprar la canción sin guitarra Desde nuestra página web Así que, no dudes en aprenderlo Y vamos a ello Ay, quiero cantar y no puedo hablar Cantando más lluvia Cantando más lluvia Ay, tengo que tomar ese humo Ay, quiero cantar y no puedo hablar Ay, tengo que probar ese humo Ay, quiero cantar y no puedo hablar Ay, tiro piedra por la calle Y aquí al lado, primito mío, que perdón Ay, tengo la cabeza loca No puedo hablar… Ay, tengo que tomar esa loca Ay, quiero cantar y no puedo hablar Viva tu madre, viva tu madre 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 Si te ha gustado el vídeo, comenta, danos un like y suscríbete a nuestro canal ¡Hasta la semana que viene! ¿Qué pasa el guitarrista?